¡Hey! ¿Qué onda? Esto es Latitudes, el podcast de Teregóngora Basterra. Soy Abraham, nací en Mérida, Yucatán, vivo en Melbourne, Australia, y soy habitante del mundo. ¡Bienvenidos a un kilómetro más! ¡Let's go! ¡Hola! ¡Un minuto! ¡Me pillaste con las manos en la masa! ¡Pasa! ¡Entra! ¡Por aquí! ¡Adelante, caminante! ¡Estás haciendo una entrada triunfal, eh! ¿Qué está? La puerta de la cocina es la entrada oficial de las personas de confianza de casa de padre y madre. ¡Ya lo sé! ¡A que huele buenísimo, ¿verdad? ¡Es la cocina de mamá! ¡Tiene un sazón! Mira, prueba. Prueba esto. Prueba esta tostadita con salsa verde casera. ¡Mmm! ¿Qué te parece? ¡Está buenísimo, ¿a que sí? A ver, venga, que quiero otra. ¡Mmm! A estas alturas de recorrido, has podido notar el orgullo que siento por México. Créeme, la gastronomía mexicana es la puerta que hace que el mundo se enamore de nuestra cultura. ¡Mmm! ¿Te gusta cocinar, habitante? ¿Qué? ¿Cómo es la cocina de tu casa? ¿Está llena de aromas y sabores? La cocina que estás visitando con la imaginación, y yo con el recuerdo, ha dado mucha vida familiar. La mayor parte del tiempo comemos y cenamos aquí. Así que, la mayoría de las conversaciones tiene lugar en estos metros cuadrados. Es territorio de mamá. Ella la considera su oficina. No hay una cosa que cambie de sitio sin que ella no lo perciba. Te sorprendería la capacidad que tiene de indicar en dónde están las cosas cuando le preguntas. Nada como comer los alimentos que se preparan con amor. La buena cocina tiene un ingrediente maravilloso que está contenido en todo lo que merece la pena y nos aporta bienestar. La cocina es tiempo. Quienes disfrutan de cocinar para los suyos, tienen una forma exquisita de dar amor a través de los sentidos. Ven, siéntate en casa, relaja, préstame tus oídos. Te contaré un relato. No sabes cuánto extrañé la comida mexicana durante los primeros años de vida en España. Cuánto he añorado este espacio del hogar donde se cuecen muchas formas de alimento. Ya en otros episodios de esta temporada te he contado que cuando me mudé, pensaba que el cambio no iba a ser tan grande porque, oye, hablamos el mismo idioma, ¿no? Ambos lugares del mundo, España y México, comparten el castellano. ¿Qué tan distintos podían ser? Pues poco me duró esa idea en mente. La primera vez que crucé el charco aterrizamos en Almería un viernes por la tarde. Los viajes trasatlánticos suelen traer consigo un poco de cansancio. El cambio de horario provoca un desajuste tanto en el sueño como en la sed como en el apetito. Por lo que para aquella primera vez, la familia de novio había comprado una diversidad de panecitos dulces dispuestos para merendar a nuestra llegada en caso de que fuera necesario calmar la tripa. Así que ya en casa, mientras novio se daba una ducha, yo seguí las motivaciones familiares y le di un bocado a uno de sus panecitos dulces. ¡Mmm! Pensé, ¿qué es este panecito? ¿Qué es este sabor y esta textura? ¡Eso! ¡Eso es cabello de ángel! Respondió la madre de novio. Y yo, yo no sé si es que tenía hambre después de las horas del viaje, pero me gustó. Esa misma noche salimos a cenar. Estando en Andalucía, fuimos a un bar de mariscos a comernos unas tapas. ¡Al fin iba a vivir aquello del tapeo español! ¡Tantas expectativas! Pues en aquel bar de tapas, todo, absolutamente todo, me sabía distinto. La cerveza, los mariscos, el pan, el agua. Era como si el entorno y los sentidos me dijeran, no, Tere, no hablamos el mismo idioma. El choque cultural, como suele ocurrir, vino acompañado de las frecuentes comparaciones. En principio, poca cosa me gustaba. Todo me parecía mucho mejor en México. Únicamente comía carne con tomate y ensaladilla rusa. Incluso el tamaño de las porciones era diferente. Las Coca-Colas eran miniatura. Los vasos eran la cuarta parte de tamaño de los que estaba habituada a usar en México. Y el sabor de los mariscos era verdaderamente mariscoso. Era como llevarse a la boca la espuma del mar Mediterráneo. Esto del tapeo me parecía, en principio, un verdadero fastidio. Decía, ¿Pero por qué tengo que pedir una bebida si yo lo que quiero es comer? No quiero una porción pequeña, yo quiero una porción completa de un plato. No lo entendía. No lo comprendía. La costumbre del tapeo en Almería es que por cada caña se sirve una pequeña porción de comida. La caña es corta para mantener la cerveza fresquita y la variedad de las tapas diversa para que piques de todo un poco. Pero a mí, ese picar de todo me calmaba el antojo, pero no me saciaba. No me gustaban las aceitunas, no me gustaban los embutidos y comía con temor hasta los boquerones fritos para evitar tragarme alguna raspa o espina. Y es que no, no hablamos el mismo idioma. El sentido del gusto es otro. El paladar también pertenece a sus territorios. Carne con tomate y ensaladilla rusa. A eso se reducían mis opciones. Solo eso comía. Ni siquiera la paella en España se veía como la paella que había probado en México. Tres semanas después de mi primer aterrizaje en Almería, mientras novio y yo caminábamos por la playa, no pude más con la confusión y le dije, Tengo hambre. Por favor, llévame a comer a algún lugar en donde se coma de verdad. Se me antoja. Uno de esos panecitos dulces que me dio a probar tu madre. ¿Qué panecito? Preguntó novio. Y yo le dije, Ese panecito que muerdes y tiene por dentro ese sabor dulce que me gustó. Creo que se llama pelito de sirena. ¿Pelito de sirena? Preguntó otra vez novio. Sí, sí, pelito de sirena. Es un panecito que sabe dulce por dentro y que está relleno de una mermelada de frutas o algo así. ¿Cabello de ángel? Preguntó novio sorprendido otra vez. Y sí, bueno, resulta que yo había relacionado al pelito con el cabello y a la sirena con el ángel de la misma forma en la que había relacionado la carne con tomate de España con la carne entomatada con patatas de mamá. O la ensaladilla rusa de los bares con la receta que mi abuela solía preparar para la cena de Navidad. Y supongo que con esa relación de ideas intentaba descifrar un nuevo idioma. Esta nueva habitación del hogar planeta. Este otro proceso de familiarización hacia un nuevo universo de sabores que merece tantísima celebración como los muchos fogones del mundo en los que se cocina con amor. En un ensayo llamado Dar un paseo, el escritor William Haslitt nos dice Las cosas que tenemos cerca nos parecen de tamaño natural. Las cosas que están lejanas disminuyen hasta el tamaño del entendimiento. Medimos el universo por nosotros mismos y solo comprendemos por partes la textura de nuestro propio ser. Y ahí estaba yo. En el inicio de comprender por partes la textura de mi propio ser. Y aquí estás tú, habitante del mundo, siempre dispuesto. Vamos al trote del día. Demos un paseo. En el recorrido de hoy nos acercaremos a otros universos para aumentar el tamaño de nuestro entendimiento. Esa es la intención de esta temporada. Que antes de medir el universo por nosotros mismos, empaticemos con las muchas otras lenguas y sabores de nuestro hogar planeta. ¿Escuchas ese sonido? Será el que nos indique el cambio de sentido en el paseo del día. La receta para disfrutar de la experiencia es que escuches con atención, que incies una conversación contigo mismo y que reflexionemos juntos sobre las migraciones. Disfruta de kilómetro 22 de latitudes. Esto es Pelito de Sirena. Los fogones están encendidos. Una joven mujer cocina en un pequeño departamento con vistas al mar. La escena no puede ser más espectacular. Es noche de luna llena. No tiene pinta de que esté cocinando para ella nada más porque ha montado una mesa preciosa en la que hay sitio para otros cinco comensales. Tiene pinta de que va a celebrar algo. No parece una noche cualquiera. La coordenada exacta en la que estamos es sur 10, este 105. Si en otros kilómetros de esta temporada hemos visitado América y África, hoy el paseo nos ha traído a Oceanía. Es un ambiente tropical. Se siente en la humedad y se aprecia en la vegetación que nos rodea. El apartamento es pintoresco y acogedor. Unas vacaciones aquí tienen que ser un sueño. Tú y yo recorremos con la mirada a los espacios. Tiene pinta de que nuestra cocinera es una mujer independiente, que este espacio es suyo. Ella no solamente tiene una habitación propia, sino todo un hogar a la medida de su buen gusto y de su antojo. ¡Ah! ¿Has visto? Madre mía, qué susto. Allí, allí, en el marco de la ventana. ¿Lo ves? Vaya pedazo de bicho. Un cangrejo. Sí, sí. Un crustáceo hecho y derecho de un rojo intenso. Pero mira. ¿Ahí? En la otra parte de la ventana. Hay otro. Y otro. Y otro más. Estamos rodeados de crustáceos. Madre mía, madre mía. Pero si son un montón. Uno, tres, quince, veintinueve, treinta y siete. Impresionante, chaval. Y que no cunda el pánico. Concentración. Mira. Vamos a fijar la mirada en ese cangrejito de ahí. Este sí, el pequeñito. Es un poco más chiquitito que los demás. Ese. Hagamos lo que en kilómetros anteriores. Vamos a ponerle nombre. Y démosle vidilla a la imaginación. Llamémosle a este cangrejín canallín, Charlotte. Hola, ser humano. Has llegado en un momento del año muy celebrado por todos los que compartimos espacio en esta isla conocida como Isla de Navidad. ¿Te resulta curioso el nombre? Pues existe y se llama así porque fue descubierta un 25 de diciembre. El día de Navidad. ¡Ah, claro! He visto algo sobre esto en mis redes sociales. Los cangrejos rojos de Australia. Otra sorprendente migración del reino animal. No sabía que esto ocurría en una isla. Y mucho menos en el día de Navidad. No, no. Hoy no es Navidad. Hoy simplemente es la noche en la que alcanzamos nuestro destino anual de reproducción. Hemos recorrido un gran trayecto desde la selva en el centro de la isla hasta estas costas. El viaje se inicia en la época de las lluvias cuando salimos de nuestras madrigueras y migramos dentro de nuestras propias fronteras. Millones de nosotros avanzamos por sendas, caminos, carreteras y cualquier obstáculo que se interponga entre nosotros y la costa. Lo que sucede en esta isla de apenas 135 kilómetros cuadrados es colaboración pura y dura. La ciudadanía no mira a este fenómeno migratorio como algo invasivo. Por el contrario, los habitantes de la isla de Navidad saben que mucho antes de que se edificaran casas y construyeran carreteras, los cangrejos ya realizaban este recorrido que dura entre 5 y 7 días. Así que, en los últimos años, en vez de oponer resistencia al movimiento de la naturaleza, guardabosques y voluntarios se han unido para abrir brecha a los más de 40 millones de crustáceos australianos que responden al llamado de los ciclos lunares. A diferencia de otras migraciones, a nosotros es la luna quien nos da la señal de salida, la que nos pone en marcha. No somos particularmente rápidos, nos movemos a nuestro ritmo. Primero responden al llamado de la luna los cangrejos machos, y luego avanzamos nosotras, las hembras. Algunos de ustedes, habitantes humanos, consideran que nuestro viaje es una maravilla del mundo animal. Y en cierto sentido lo es. Somos una verdadera marea roja, en búsqueda de las mareas altas. Es alucinante. Las calles se llenan de un rojo vivo, orquestado y ordenado. Para quienes nunca lo hemos visto, este viaje migratorio da un poquito de miedo. Aunque los cangrejos son mucho más pequeños que nosotros, son todo un ejército. Además, parece que les acompaña la actitud. Se ven imparables, seguros, determinados, como si nada pudiera detener su camino hacia el mar. Los habitantes de la isla de Navidad han visto el beneficio de construir puentes. Construyen estructuras exclusivamente para ayudar a los cangrejos a alcanzar su destino. Sí, también levantan vallas, pero lo hacen solo para dirigir a los cangrejos, hacia maneras seguras de atravesar las carreteras. En aquellas vías que son imposibles de cerrar, personas de todas las edades y nacionalidades se ofrecen como voluntarias para proteger a nuestros viajeros. Recurren al uso de escobas para darles un empujoncito hacia rutas seguras. Nada detiene a este río rojo de crustáceos. Responden a las fuerzas magnéticas de las mareas. Cuando la marea se adentra en tierra, nosotras, las chicas de la oleada roja, avanzamos mal adentro. En cuanto el agua entra en contacto con nuestros cuerpos, nuestros huevecillos que han resultado de unos románticos días de playa y de apareamiento, eclosionan de inmediato. Cada una de nosotras puede liberar hasta mil huevecillos en las mismas aguas que nos vieron nacer en un año atrás. La próxima generación permanecerá como larva durante un mes. En este tiempo, mutará su morfología de la misma forma en la que la luna lo hace. ¿Ves que no hay tantas diferencias entre nosotros? Como ustedes, seres humanos, fuimos primeros criaturas de agua, hasta que no nos convertimos en seres terrestres. Y la selva reclama de la vuelta a nuestras casas madriguera. Entonces, volvemos a nuestras vidas solitarias hasta otra temporada y un nuevo ciclo lunar. Compartimos un hogar planeta increíble habitante. Todos tenemos derecho a estar aquí. Tenemos que estar dispuestos a comprender que hay más, que existe un universo más allá de las fronteras físicas y mentales. Míranos a nosotros, que instintivamente seguimos nuestra esencia siguiendo las fases de la luna. Para mí, es tiempo de dar un salto a la playa. Pero tú, sigue disfrutando de imaginar esta noche de luna llena y su reflejo sobre el mar. Luna lunera. Luna de plata. Esplendor en la oscuridad. Espejo y sombra. Cuna transición y fuerza de gravedad del mundo líquido. A ti, Luna, pertenecemos los lunáticos. Los que nos paseamos por las nubes. Los que escuchamos los mensajes del mundo de los sueños. Solo a ti, Luna, podría pertenecer este paisaje surrealista. Este río rojo que nos envuelve y que parece pasar desapercibido por la joven mujer de esta casa frente al mar. El encuentro con Charlotte ha mantenido toda nuestra atención. Y casi nos olvidamos de esta joven cocinera que parece haber concluido con la faena. ¡Ah! ¡Justo a tiempo! ¿Quién llama? Tú y yo observamos a la mujer retirarse al delantal y avanzar hacia la puerta. Está contenta. Al abrir, encontramos a otras tres chicas y dos chicos. Algunos con rasgos orientales. Otros con apariencia un tanto más occidental. Cada uno toma su lugar en la mesa. ¿La edad? Yo les echo entre treinta y pocos y cuarenta y largos. Son amigos. Se les ve en el trato, en la conversación y en el tono. Y aunque parece que comparten idioma, no se distingue un único acento. En esta mesa la diversidad se hace fiesta. Y sí, es una cena normal. ¿Necesitamos pretextos para celebrar la vida y la amistad? El menú parece incluir croquetas de boletus y una sopa de fideos. ¿Así o más casero? A veces, lo más simple es lo que nos alimenta, lo que nos hace volver a casa. ¿Esta chica tiene que ser extranjera? ¿Será española? ¿Y el resto de invitados? ¿De dónde provienen? ¿Qué magnetismo los habrá reunido en esta mesa? Son amigos, pero parecen más bien familia. ¿O acaso no son los amigos la familia que elegimos? Mientras observo, comprendo. La comida, los amigos y la familia. En ese orden, eso es lo que más eché de menos al principio de mi viaje migratorio. ¿Por qué nos sorprendería la diversidad en esta mesa? La Isla de Navidad no es solo reconocida como el hogar de los cangrejos rojos. También es hogar de una diversa flora y faunda endémica. Esto quiere decir que en estas latitudes del mundo, hay habitantes que solo pueden encontrarse aquí. Pero también, la Isla de Navidad ha sido destino de refugio para miles de inmigrantes. Para miles de embarcaciones que divisan en sus costas la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida en tierras australianas. En esta pequeña porción de tierra de nuestro hogar planeta, conviven religiones y nacionalidades. Budistas, musulmanes y cristianos. Chinos, australianos y malacios. Por eso no es sorpresa esta mesa, decorada como si fuera Navidad. Ni este encuentro casero de familia, en el que se respira una esencia fresca, donde se pasean pequeños crustáceos y en el que conquista la mejor de la gastronomía de cada lugar del mundo. Se encienden los fogones habitante. Nos despedimos de la paradisiaca Isla de Navidad y emprendemos rumbo a otro momento de nuestro viaje. Como en otros kilómetros de esta temporada, vamos a algunos instantes personales. Norte 36. Este, 2. Hemos llegado a Aguadulce, en Almería. Estamos entre 2016 y 2017. No sabría decirte en qué momento empecé a comer aceitunas, ni cuándo comencé a disfrutar de las cañas. Supongo que tiene que ver con lo que había. Las circunstancias me lo decían cada vez que llegaba a comer o a cenar a algún sitio. Lo primero que se servía en la mesa a modo de aperitivo era un pequeño plato con aceitunas. A modo de, es lo que hay, lo tomas o lo dejas. A veces pienso que empecé a saborear aquello cuando acepté que no estaba en Almería como turista. Estaba aquí para habitar una nueva habitación del Hogar Planeta. Me resistí durante mucho tiempo. No quería soltar la creencia de que el paladar en México es mejor. Ni las palabras, ni el acento, ni las expresiones. Era como un mecanismo de defensa ante lo desconocido. Era una forma terca de resistirme al cambio. Como si el amor por las raíces se llevara exclusivamente en el acento. Y perderlo representara un cambio de identidad. Durante los primeros dos años me la pasaba buscando en los supermercados ingredientes para cocinar platillos mexicanos. Y así poder calmar un poco el ansia del aroma de la cocina de mamá. Me descubrí como una inexperta cocinera que disfrutaba muy poco de los procesos. Quería cocinar en cuestión de meses, con la misma sazón que mi madre había adquirido con el paso de los años. Dice el filósofo surcoreano Byung Chul Han que el aroma es tiempo. Y sí, lo es. Quizá de allí su potencia para evocar nuestros recuerdos. Frustrada por mi falta de punta de sal, empecé a buscar en los restaurantes, bares y cafeterías algo que me despertara reminiscencias a México. Seguía negándome a entrar en el umbral de la gastronomía de Andalucía. En aquel entonces caminaba. Sin permiso para conducir durante los primeros meses. Si quería ir a algún lugar, tenía que caminar. Así que una mañana, mientras paseaba por las cuestas arriba y cuestas abajo de este nuevo territorio, leí en un letrero a pie de calle la carta del café Laikazaba. Unas preciosas letras regordetas. Anunciaban que el sitio ofrecía unas deliciosas tostadas de atún. ¡Aleluya! Mientras celebraba el encuentro, reproduje en mi mente la imagen. En mi imaginario mexicano vi una pequeña tortilla frita, atún fresco, cebolla, crunchy y guacamole. Me senté apresurada en la mesa y llena de entusiasmo llamé a la camarera. ¡Por favor, póngame una tostada de atún! ¡Oh, desilusión! ¡Vaya chasco! No, esa misma palabra no tenía el mismo significado aquí. En España, la tostada de atún es media barra de pan después de haber sido tostada con un poco de tomate rallado, atún de lata, trocitos de aguacate y aceite de oliva. Pensé, no, no estamos hablando el mismo idioma y lo que es peor, no estoy por la labor. ¡Ay, me había imaginado acompañando a esa rica tostada con un poco de salsa y en su lugar, la camarera me trajo una botella de aceite de oliva y pimienta para acompañar! ¡Ay, el aceite de oliva! ¡No veas con el aceite de oliva! No sabría decirte en qué punto empecé a disfrutar de aquello. Quizá cuando comprendí que mi lengua estaba atravesando un duelo, cuando fui reconociendo que no hay una cultura mejor que otra y que aunque los sabores sean distintos, recurrimos a productos diferentes para realzar el sentido del gusto y del olfato. Y así, descubrí que el aceite de oliva es para los españoles como la salsa para los mexicanos. Todo sabe mejor con un chorrito de aceite de oliva. No sé cuándo ocurrió, de verdad te lo digo, pero empecé a alegrarme de que estos nuevos sabores enriquecieran el bagaje de mi paladar, expandieran mi criterio y ampliaran mi lenguaje. No tenía ni idea de que existiera en el mundo tanta diversidad de tomates y que pudieran resultar en una explosión de sabores por sí solos. Tomate rosa, tomate cumato, tomate raf, tomate cherry, tomate para ensalada, tomate pera. Toda una industria en torno a la variedad de los tomates. Creo que ocurrió en una tarde de verano, cuando me descubrí saboreando una ensalada de tomate con ventresca, acompañada, por supuesto, de unos buenos chorros de aceite de oliva. No sabría decirte, te lo juro, ¿cuándo? Solo sé que no ha sido en un periodo corto de tiempo. He tenido que soltar y transitar las diferencias. Ha sido un proceso lento. Casi, casi he tenido que darle al punto de cocción. En el proceso, mi lengua empezó a adaptarse. Descubrí una nueva palabra. Soso. Mira, te juro que no la había escuchado antes. En México, nunca me hizo falta. Soso quiere decir que algo no tiene sabor, que no se distingue, que ni sabe bueno, ni sabe malo, ni viveza, ni energía, ni gracia. Soso. Empecé a preguntarme, ¿es posible que la sosa sea yo? ¿Soy yo a quien le faltan las ganas de saborear la nueva experiencia? Ay, me sentía como un bicho raro, sin arraigo ni lenguaje común. Todos comprendían los códigos culturales en torno al tapeo, a la comida y a la taberna, menos yo. Para quienes han nacido y crecido en esta latitud del mundo, quizás resulte sencillo identificar un plato por su aroma. Pero para mí, como inmigrante, al principio, el sabor de la comida era tan diferente como el tono al hablar. Algunas palabras, incluso, tenían un significado completamente opuesto entre México y España. Vale, te voy a contar un ejemplo. No sabría decirte cuándo ocurrió, pero era un cumpleaños porque había una tarta, o pastel, como decimos en México, y cantamos el cumpleaños feliz, o el un día feliz, como decimos en Yucatán. Para entonces, yo no sabía que el padre de novio era diabético, y que debe tener cuidado con las porciones de azúcar que se mete al cuerpo. Esa vez me pidió que le sirviera una segunda porción, a lo que yo, por supuesto, obedecí de inmediato. Entonces, la madre de novio me preguntó, ¿Te eres? ¿Es que te quieres cargar a tu suegro? Y yo, orgullosa, firme, y con la seguridad con la que avanzan los congrejos rojos de Australia, respondí, ¡Pero por supuesto que sí! Toda la mesa se echó a reír, y entonces lo supe. Había dicho, una mexicanada. Y es que cargarte a tu suegro es algo así como matar a tu suegro. Y yo había comprendido la expresión de una forma distinta. Yo pensé que me preguntaban que si quería hacerme cargo de mi suegro. Y yo, pues, ¿por qué no hacerme cargo de un ser querido? ¿Por qué no apoyar si alguien me necesita? No. ¿No, habitante? No hablamos el mismo idioma. A base de error fui comprendiendo mi nueva habitación del hogar planeta. Me sentía como una niña pequeña empezando a hablar otra vez y dando sus primeros pasos. Un proceso migratorio te humaniza. No solo te lleva a desaprender, también te lleva a reconocer que eres una especie de analfabeta cultural. Te obliga a reconstruirte. Solo la duración, el valor del tiempo, te hace reconocer que te conviertes en una especie de traductora de fronteras. Tal y como lo expresa la también inmigrante Daria Shornikova en una charla de TED. ¡Ay, tiempo el tiempo! ¿No dicen así? ¿Cómo saborear el tiempo en una época en la que nadie tiene tiempo? ¿Cómo construir sentido en un tiempo donde los trabajos no nos permiten ir a casa a compartir la hora de la comida con los nuestros? Tiempo, pero también aceptación. Tiempo, pero también disposición. Tiempo, pero también conciliación. No sabría decirte en qué momento empecé a disfrutar de las cañas, de los boquerones al limón, los calamares en aceite de oliva o el cocido madrileño. Lo que sí sé es que años después, cuando viajo de vuelta a México, contemplo no solo la comida, sino la vida de otra forma, quizá con mayor profundidad, quizá con los sentidos más desarrollados. ¿El por qué? Te lo contaré en el próximo destino del recorrido. ¿Escuchas, habitante? ¿Sientes el calorcito? ¿Qué bien se siente, a que sí? Antes de volver a la cocina de casa de madre y padre, vamos hacia una última latitud. Atravieso un desierto, literalmente, el único en Europa para ser precisa. Durante los primeros cuatro años de estancia en España, me despierto muy temprano para recorrer, de lunes a viernes, el camino a las oficinas centrales de la fábrica donde trabajo. Tabernas. Ese es su nombre. Es un paisaje natural árido, seco, extenso, misterioso, cambiante. Aún con sus condiciones extremas, este desierto de 280 kilómetros cuadrados ha sido el escenario de centenares de películas. Grandes personalidades del cine han estado aquí. Steven Spielberg, Sergio Leone, Clint Eastwood, Sophia Loren, Sean Connery, Harrison Ford, entre muchos otros protagonistas de la gran pantalla y particularmente de género western. Dos horas de mi día durante cinco días de la semana en cuatro años. Tiempo. Transitar el tiempo en el desierto de tabernas te hace preguntarte ¿qué hay más allá del horizonte? ¿qué hay más allá de nuestras propias fronteras? ¿hasta dónde pueden extenderse esas rocosas, afiladas y arenosas montañas que parecen infinitas? ¿qué vida puede habitar en territorio inhóspito? Como tantos otros desiertos del mundo, tabernas evoca soledad, silencio, adversidad y misterio. No hay agua. Por tanto, no parece ser un sitio para el ser humano. La etimología latina nos dice que la palabra desierto se compone del prefijo de que quiere decir alejamiento o privación y el verbo serere que significa entrelazar, ligar o trabar. Por tanto, interpreto que un desierto es aquello que nos priva de nuestros lazos, aquello que nos aleja de trabar vínculos. A veces pienso que quienes atravesamos un proceso de cambio que conlleva a una pérdida, atravesamos por un desierto personal. Nadie más puede comprenderlo excepto uno mismo. Es algo que se lleva por dentro. A veces suelo preguntarme por qué este desierto del sur de España y yo teníamos que coincidir en el camino. Un desierto en contraste con el entorno húmedo del que provengo en el sur de México. Quizá para enseñarme que existen matices en los contrastes, más aún si los contrastes son extremos. Quizá para enseñarme que adaptarse a una nueva circunstancia conlleva tiempo, para algunos meses, para otros, años. Quizá el desierto de Tabernas y yo teníamos que coincidir para comprender quién soy. Cuando partí de mi entorno lluvioso de relieve plano, pensé que iba a ser más fácil, que por mi personalidad amigable, sociable y extrovertida, el proceso sería muy rápido. Pensé que se me abrirían puentes voluntarios en las relaciones, como aquellos que los nativos de la isla de Navidad construyen para los cangrejos rojos de Australia. Pero no, me equivoqué. Descubrí que con los vínculos, particularmente con las amistades, ocurrió como con mi lengua, el paladar y la comida. La vida de los distintos seres que habitamos el hogar planeta se construye de estaciones y etapas. Y para algunos humanos hay una etapa en la que la mayoría de las personas ya tienen sus círculos sociales establecidos y abrirse para incluir no es tarea fácil. De primeras todo el mundo es amable, hay cierta cercanía, pero con el tiempo descubres que falta fondo. Percibes que hay poca sensibilidad para acoger a quien no ha sido parte de toda la historia personal que se teje con el paso de los años entre los grupos de amigos y de amigas. No es que la gente no sea buena gente. He llegado a la conclusión de que es o por la falta de experiencia porque la mayoría de las personas no han atravesado aún sus propios desiertos personales o porque el ritmo de vida que llevamos deja muy poco espacio para frecuentar y fortalecer los vínculos. Una y otra vez me pregunté si quizá no había algo raro en mí, si quizá no sería demasiado cursi. Intenté corregirme, ser más rápido en mis respuestas de correo, menos próxima, menos cariñosa. Y de pronto descubrí a una Tere desconocida, insegura, temerosa, ajena, extraña, extranjera, desprotegida. La escritora húngara Ágota Christoph, quien por conflictos políticos tuvo que emigrar a Suiza atravesando los Alpes y adquirir el francés como una nueva lengua, confiesa en su relato autobiográfico La Analfabeta. En la fábrica. Toda la gente es agradable con nosotros. Nos sonríen, nos hablan, pero no entendemos nada. Aquí es donde empieza el desierto. Desierto social, desierto cultural, a la exaltación de los días de la revolución y de la huida le siguen el silencio, el vacío, la nostalgia, a los días en los que teníamos la impresión de participar en algo importante, histórico, Pizá, el mal del país, la falta de familia y de los amigos. Y así me sentía yo. Así ocurrió conmigo. La comida, los amigos, la familia. En ese orden y no en otro consistió mi peregrinaje por un desierto que supuso el dejar ir, el reconstruirse y confirmar lo que yo soy. Más allá de adaptar mi paladar a esta lengua distinta, la experiencia me ha hecho comprender que el sabor de la vida requiere de distintas formas de alimento. La comida, los amigos, la familia. En ese orden y no en otro. Supongo que la familia era la tercera en la lista porque con ella hay una certeza profunda de que no importa cuán largo sea el desierto, la familia siempre está ahí, es raíz profunda que sostiene. O quizá porque mi decisión de emigrar estuvo relacionada con crear una familia propia en otro rincón del hogar planeta. Vuelvo a citar al filósofo surcoreano Han y un fragmento de su libro El aroma del tiempo. Solo las relaciones de afinidad, amistad o familia hacen que las cosas sean verdaderas. La verdad es lo opuesto a la mera sucesión fortuita. Implica un vínculo, una relación y una proximidad. ¿Por qué este desierto del sur de España y yo teníamos que coincidir en el camino? Tras muchos kilómetros recorridos, tras muchas horas de contemplación, tras habitar el silencio, he sido capaz de hallar en la naturaleza las respuestas. Algunos días, especialmente en los amaneceres, el escenario western hollywoodense ha teñido el cielo con colores rojizos propios del vivo fuego. ¿Otros días? Me ha sorprendido con verdaderos paseos por las nubes, cuando desde los picos más altos de las montañas, el camino alberga tenebrosas neblinas que se atraviesan con decisión y valentía. En otras ocasiones, los atardeceres crean entre sombras una serie de olas que rompen con el relieve siempre irregular que las cumbres de las montañas dibujan en la línea del horizonte. Y otras sublimes ocasiones, la luna, luna lunera, brillante, enorme, luminosa, te hace comprender que en un desierto puede también habitar la paz, el encuentro y el milagro de los nuevos comienzos. Algo que solo puede experimentarse recorriendo el misterio del desierto. Vivimos un tiempo sin aroma. Hace mucha falta la profundidad, la reflexión, la proximidad y la disposición para comprender la diversidad de realidades sobre el hogar planeta. Lo cierto es que mi desierto es muy poca cosa en comparación con los desiertos de otras latitudes, aquellos que recorren a pie miles de personas en las más adversas condiciones climáticas y humanas en búsqueda de mejores condiciones de vida. Ya sea en el desierto del Sáhara en África o en el desierto de Sonora entre la frontera de Estados Unidos y México, estos escenarios distan mucho de poder ofrecernos bellos paisajes. Son más bien testigos crueles de historias reales dignas de toda nuestra atención. Esta gente que cruza desiertos de verdad ha experimentado el hambre. ¿Qué sabemos realmente de sentir sed o de pasar hambre? ¿Qué verdad hay detrás de las historias humanas de aquellos que arriesgan su vida para cruzar al otro lado? Algunas personas que han sobrevivido y que han tenido una oportunidad gracias a la afinidad de personas dispuestas a acoger nos narran relatos sorprendentes de lo que significa migrar y las motivaciones que los hacen superar circunstancias verdaderamente inimaginables. Nos recuerdan que todos, todos tenemos derecho a habitar un hogar de circunstancias dignas. Habitamos un tiempo en el que hacen falta mucha falta los horizontes comunes. ¿Hay solución para la creciente crisis migratoria? ¿Hay apoyo para los desiertos personales de las muchas personas que necesitan fortalecerse desde las relaciones y los vínculos? Algo no huele muy bien en nuestra sociedad tan llena de perfumes que saturan la programación de los espacios televisivos. y no es precisamente el aroma del cansancio de aquellos que aún no están vencidos. Es curioso cómo el COVID-19 nos ha privado justamente del sentido del olfato y el gusto. ¿Qué nos está diciendo la naturaleza con esto? ¿No te parece que desde marzo de 2020 parece que a la vida le falta cierto sabor? La uniformidad puede hacer que transitemos por un ritmo de vida soso. Muy soso. ¿Estamos dispuestos a reconocer dentro de la variedad aquello que tenemos en común? No tengo las respuestas cómplice de viaje pero sí te propongo que juntos habitemos las preguntas para que a fuego lento abramos un camino y reduzcamos la brecha. Los fogones se encienden de nuevo. La cocina que es el corazón del hogar nos convoca a cerrar el kilómetro del día. ¡Vamos habitante! Y aquí estamos de vuelta en la cocina de casa de padre y madre. Antes de volver a tus actividades y a tu rutina ¿Quieres algo habitante? ¿Un vaso de agua por lo menos? ¿Con qué ideas te quedas? ¿Alguna que quieras compartir conmigo? Si quieres continuar reflexionando sobre el aroma y los acentos te recomiendo que viajes de vuelta al kilómetro 1. Si prefieres reflexionar un poco más sobre el fuego adéntrate en el relato del kilómetro 8. En SomosLatitudes.com te he dejado una serie de contenidos adicionales que creo que pueden sensibilizar tu mirada un poquito más. Sobre todo en torno a las historias que otros migrantes han experimentado en su viaje hacia una oportunidad para vivir de manera digna. Si es la primera vez que escuchas Latitudes es un podcast narrativo que tiene por propósito que reflexionemos juntos para propiciar encuentros que humanicen. Este kilómetro corresponde a la temporada 4 pero hay otras 3 temporadas con contenidos que creo pueden contribuir a que consideres otras realidades o encuentres una utilidad real en las humanidades. Como has podido escuchar Latitudes es un proyecto de comunidad. Varios amigos y seguidores del podcast me ayudan enriqueciendo con sus acentos la narración. Desde Melbourne a Australia el Yucateco Abraham Dorantes nos dio la bienvenida y leyó algunos fragmentos del filósofo surcoreano Han. Irene Ucero quien fue mi compañera en un curso de storytelling impartida por Mr. Marcel School le dio voz a Charlotte la pequeña cangreja roja que nos compartió sobre su lunático viaje migratorio. En el fragmento de la narración de la escritora húngara Agatha Christophe me prestó su acento Ruth Miriam Mota Salas Ruth nació en Ica Perú lleva viviendo en Aguadulce Almería 19 años como tantos otros se fue de su primer hogar en búsqueda del progreso y de un mejor futuro. Finalmente desde Macael Soledad Mellado Segovia me permitió recrear los momentos que compartimos juntas en los primeros años de vida en España Además de ser un gran ser humano cocina tan rico como mi propia madre y en la última Navidad pude saborear una serie de platillos que no fui capaz de comer la primera vez que pasé una Navidad en España Sí he atravesado un desierto muchas veces pero los recorrería y recorreré otras muchas más porque entre otras cosas me llevan a ser acogida por la familia Gutiérrez y la familia Segovia En Macael como en otros pueblos del mundo y de España es común referirse a las familias con motes o apodos y yo he tenido tanta tantísima suerte que he venido a caer con la familia a la que llaman los calavera y fíjate tú las coincidencias de la vida calaveras calaveritas mías están siempre tan relacionadas con México que hasta un mote me hizo saber que estoy en casa latitudes es emprendimiento colaborativo en la materialización de mis pulsaciones me acompaña una talentosa tripulación desde la ciudad de México Kenneth es responsable del diseño del audio desde Murcia y Berlín Laura Valero y Mabel Sánchez respectivamente le dan identidad gráfica a esta temporada desde la húmeda y tropical ciudad de Mérida Yucatán en México la editora y hermana mía Adigón Guarabasterra pule mis escritos con su revisión editorial los guiones y la voz son resultado del inquieto corazón que me da ritmo y que graba desde una habitación en la mediterránea ciudad de Almería en la región andaluza de España Te espero aquí en casa la próxima semana Lleva siempre muy presente que en cada latitud de tu camino hay una idea una emoción una persona y quizá un aroma que te recuerde una proximidad una relación quizá una relación de ideas como aquel pelito de sirena o quizá el vínculo con algún familiar o por qué no un instante compartido con amigos aquellos con los que tendemos lazos atemporales profundos honestos y sinceros Abraham Solica ¿me ayudan? Somos los encuentros que tenemos Somos latitudes Un abrazo grande grandote especialmente aquellos que como yo han atravesado desiertos personales Besos un abrazo un abrazo Gracias.